Mi esperanza está en Jesús En su justicia y en la cruz De nadie más dependeré Solo en su nombre confiaré Mi esperanza está en Jesús En su justicia y en la cruz De nadie más dependeré Solo en su nombre confiaré En Jesús fuerte soy Solo en mi roca es Sobre la tempestad Él es Rey Cuando no puedo ver su faz Sé que su gracia es siempre igual A la tormenta venceré Mi ancla firme está en Él Mi ancla firme está en Él En Jesús fuerte soy Solo en mi roca es Sobre la tempestad Él es Rey Él es Rey Él es Rey Él es Rey Fuerte soy, solo en mi boca es Sobre la tempestad, eres rey Fuerte soy, solo en mi boca es Sobre la tempestad, eres rey Y a Él regresará En su presencia voy a estar Sin mancha de Él vendré Justificado por la fe Sin mancha de Él vendré En su presencia voy a estar En su presencia voy a estar Fuerte soy, solo en mi boca es Sobre la tempestad, eres rey Fuerte soy, solo en mi boca es Sobre la tempestad, eres rey Fuerte soy, solo en mi boca es Sobre la tempestad, eres rey Sobre la tempestad, eres rey Fuerte soy, solo en mi boca es งuchasiamo Estrandatare En su presencia voy a estar Compr Nabluso